hola qué tal bien en este vídeo queremos saber qué relación existe entre el tensor métrico y los símbolos de christopher evidentemente vamos a ver si lo podemos obtener bien supongamos que tenemos un espacio curvo debido a una fuerza repulsiva de acuerdo y bien tomamos una sección de este espacio curvo y vamos a calcular y comprobar la curvatura en estos dos puntos de acuerdo bien hemos podido comprobar que en estos dos puntos diferentes los vectores de curvatura pues son totalmente diferentes de acuerdo entonces aquí va a haber una métrica de acuerdo y aquí va a haber otra métrica pues totalmente diferente no entonces la idea es poder calcular y ver qué relación tiene entre los símbolos de christopher que nos dan la derivada covariante y la métrica evidentemente aquí van a ver unos símbolos de christopher y aquí vamos a tener otros símbolos de christopher diferentes vale bien vamos a ver si lo podemos hacer ahora bien recordemos que la derivada la derivada de una forma de componente covalentes tiene una forma de este estilo bien pues la derivada del tensor métrico va a tener esta forma y también va a ser igual a cero y le ponemos un signo menos delante y hacemos esta otra derivada bien y si sumamos las tres estas tres de aquí lo que vamos a obtener es lo siguiente hemos hecho uso de que no hay la torsión es nula y esto de aquí lo podemos despejar para obtener lo siguiente podemos obtener la relación entre los símbolos de christopher y el tensor métrico y el tensor métrico lo escribimos aquí arriba para que quede un poco bien pues esta es la relación entre los símbolos de christopher y el tensor métrico de acuerdo lo siguiente vamos a ver bien